Este programa se hizo con ayuda de los Patreon Vamos organizándonos, que son un chingo de cosas que ver el día de hoy El chisme de hoy, a Sony le filtraron todo 1.7 teras de información les filtraron a través de los servidores de Insomniac Tenían de rehén a Insomniac, que es el estudio que hace Clank and Ratchet Hizo Sunset Overdrive para Xbox, hizo los Spider-Man, está haciendo Wolverine en este momento Y lo tenían de rehén y los hackers le dijeron Wey, Sony, págame tanto dinero o revelo todos tus planes Porque ya tengo aquí toda la información, 1.7 teras de puros documentos Estás hablando de que un documento de Word pesa 5 megas cuando mucho Ya sabes Entonces, los hackearon, Sony no quiso pagar Y voy a quitar esto del camino de una vez Lo triste del caso es que liberaron al público la información 1.7 teras Liberaron la información de los empleados, dirección, sueldos, casa, nombre Sí, teras Cuando dijiste todo, literal, se referían a todo Sí, esa es la parte triste, los empleados de Insomniac pagaron mucho de esta filtración No solamente en el lado emocional, porque les filtraron, eso sí no lo voy a poner aquí, eso búsquenlo ustedes en privado Porque ese pedo sí es muy sensible Ya hay gameplay de Wolverine Se filtró el gameplay de Wolverine para que se den una idea de cómo funciona Es God of War Es God of War Wolverine puede brincar a los árboles Caer Ser sigiloso Pero me imagino subiendo así con No, brinca Pero es chaparrito, ¿cómo va a subir árboles? Es muy ágil Wolverine con vaquitas Ay, me filtraron sus fotos al sábado de la oficina Esa, más Assassin's Creed 3, sí, correcto O sea, camina por los árboles y todo Se ve que es un juego que no está completo Pero tiene este rollo Siento que es un juego que no busca como innovar Es un juego muy retirativo Donde, pues, pegas Te escondes, brincas y hueles Porque tiene como el sentido ese, como el de Lara Ok O como en... Había un juego donde seguía solores, no me acuerdo cuál era ¿Por qué la cámara de Marcita está chistosa? Porque es otra cámara Porque es otra cámara, mira, estoy aquí Dibujando de... De hecho, la compu de Mariana Es el pequeño monitor que ves abajo Yes Mira, este, aquí está Porque Mariana tiene un monitor así de los noventas Así cuadrado, chiquito Oh, por Dios Me diste la idea hasta de hacerle el marco de ese, Dios Sí Corre como Assassin's Creed El LOL Sí, exacto Entonces, es un tema triste Pero con eso fuera Como pueden ver El subreddit de Gaming Leaks and Rumors Está completamente fuera de control Porque podemos ver Que de entrada Se les filtraron cuánto han vendido los juegos En The Witcher Gracias, Elian Es exactamente lo mismo de The Witcher Exactamente lo mismo Se les filtró todos los puntos de venta hasta 2022 Y puedes ver que juegos remasterizados no les va tan bien Death Stranding Director's Cut 210 mil copias Uncharted, la colección del 4 Y Legacy 329 mil Returnal, menos de un millón Ahorita probablemente ya llegaron Pero... Pero si se dan cuenta Clank and Ratchet No la libró, ¿eh? Completamente abajo De hecho, no sé si la vayamos a encontrar más adelante Pero hay un... Hay un catálogo donde Insomniac dice A ver, Spider-Man nos fue súper bien Miles Morales nos fue súper bien Spider-Man 2 súper bien a toda madre Clank and Ratchet no vendió Y entonces yo me pongo a pensar Wey, ¿dónde están todos esos fans de PlayStation Que dicen Oh, los exclusivos Oh, sí, a huevo Aquí tenemos todo No, 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 mames Y a la hora de la hora Sus juegos originales no venden ni madres Le llaman mucho la atención Lo mal es preocupante Sí Y por eso yo creo que veo a Sony tan preocupado ¿Sabes? Porque cuando entras Tuvo pérdidas Sí, de hecho están 2 millones de copias Abajo de lo que deberían vender Para quedar tablas A pesar de... Sí Por ejemplo, Spider-Man 2 Costó 315 millones De dólares a hacer Y ya ha vendido 6 millones de copias en un mes Va que vuela para súper bien Clank and Ratchet Solo ha vendido 2.2 millones de copias Y costó 86 millones de dólares No vendió ¿Dónde está esa gente Que dice Güey, qué pedo Nuestros exclusivos Y la madre Como puedes ver Es puro humo en redes Es puro humo en redes La gente La gente Corretea este rollo De la guerra de consolas Por likes Por views Por retweets Por quotes Por... Pura estupidez No es real Lo que ven en redes Al final la gente Compra lo que le gusta Sea exclusivo o no Y no por ser exclusivo Un juego va a vender El juego va a vender Si es bueno Spider-Man No vende por ser Spider-Man Vende por ser bueno Lo que sí es que Tiene más alcance Por ser Spider-Man Y más gente se entera Que existe un juego bueno Esa es la gran diferencia ¡Izanagi! ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Izanagi! ¿Cómo estás? Eh... ¡Cómo tu parte! Entonces Aquí vamos, ¿no? Empezamos con la información dura Sandy llegó diciendo Que Disney deslechó a Sony Y la respuesta a eso es Sí Sandy tiene toda la razón Su sentido Fuhoshi Siempre está en lo correcto Dios Siempre Don't mess with the Sandy Entonces Ahí les va Insomniac Sony no solamente tiene los derechos Para Wolverine Tiene los derechos Para todos los X-Men Todos Los X-Men Dice Luis A Nintendo no le debería preocupar Que Sony esté pasando por esto Por la movie de Zelda Digo No Porque los negocios están separados No es lo mismo Eh... Sony películas Que es La de la mujer ¿Cómo se llama? ¿Columbia? No No Ahí les va Esto que están viendo en pantalla Es la diapositiva Que Insomniac mostró Sobre los compromisos Que hizo con Marvel Entonces Ahí les va Plataformas En que van a salir los juegos Playstation y PC Nada más Entonces No esperen Volver en un Xbox No esperen X-Men en Xbox When Switch 2 No lo esperen No lo esperen No dejen su veladora encendida Sí Entonces ¿Por qué no va a pasar? Con esto podemos asumir Que el contrato Que firmó Xbox Con Blade Es similar Es similar De ahí entrada Los compromisos de Sony Sony tiene que al menos Gastar 120 millones de dólares Por cada juego En desarrollo ¿Cuánto? 120 millones de dólares De perdido cada juego Tiene que costar 120 millones de dólares ¿Qué? De ahí otros 30 millones de dólares Solamente en marketing Y de entrada Tiene que darle Nueve millones de dólares A Marvel Cada que salga el juego O sea Nada más Porque salió No eran buenos En los negocios Espera No has visto nada De ahí Para el 2035 Tienen que haber salido Todos los juegos Todos los juegos Entonces si podré Entonces si podré tener Un juego de mutante Que explota Y ya no pueda revivir Del mutante Que explota Y ya no pueda revivir Lo dudo Dudo que Sony Haga algo así Sony se baila Lo seguro Que son juegos En tercera persona Con cámara al hombro O Cámara alejada Estilo Grand Theft Auto Con narrativa fuerte Que saben Que es lo que vende Que es lo que saben hacer Y es lo que van a hacer Si es que llegamos A 2035 Roman sabe Han puesto atención A los streams Algo está en el aire Si Que chingón Si hacen igual Que Xbox De sacar el juego Al PC Al mismo tiempo Lo dudo Olmos Yo creo que primero Va a ser Playstation Y después va a ser PC Entonces Sandy pregunta 2035 Si Digamos que firmaron esto E Insomnia Se comprometió Que para el 2035 Ya iba a tener Todos estos juegos Afuera Que son todos estos juegos Spider-Man 1 Spider-Man 2 Venom Spider-Man 3 Wolverine Y X-Men ¿A qué año? A 2035 Ok Bueno Ah no Es muy poco tiempo Para tantos juegos No Van bien ¿Si? Van bien 2018 2035 2018 Spider-Man 2020 Miles Morales 2023 Spider-Man 2 Cabe resaltar Que puede haber Un adendum A esa fecha Por lo del COVID Ok Ah ok Si De ahí Yo creo que 2025 Se avientan Un Venom 2027 Un Spider-Man 3 Wolverine En algún punto De entre esos años Y X-Men Como el juego fuerte Para El eventual Playstation 6 Y ya De que tienen tiempo Tienen tiempo Porque Los juegos de Spider-Man Afortunadamente Ya tienen la base No tienen que volver A hacer Nueva York No tienen que volver A hacer muchas cosas De cero Entonces afortunadamente Estamos en lo seguro Jefe Pero ahí leí Que Marvel Dice Sentenció a Sony Que tenían que tener Cientos números De ventas Y calificaciones Porque si no Les quita la licencia Es el último Es el último párrafo De aquí Espera Si Sony tendrá Los X-Men Entonces Xbox Tendría los Midnight Suns De manera individual No Los Midnight De hecho A eso voy Van Kaiser Ahí te va La exclusividad Cómo funciona La exclusividad Por qué Sale lo de Midnight Suns Que es el equipo Donde sale Wolverine Por ejemplo Por qué Wolverine Pudo salir En Midnight Suns Que está en Xbox ¿Por qué? Ahí te va De ahora Al 31 de diciembre De 2035 Marvel No puede Sacar O anunciar Ningún juego De X-Men X-Men En consola Y en PC O streaming O usar un personaje De X-Men Como una Ventaja competitiva En un juego Por ejemplo Juega como Wolverine En Ultimate Alliance Exclusivamente en Xbox Es decir No pueden darle Personajes de X-Men A otra consola Como exclusivos Sin embargo Y escuchen X-Men Pueden aparecer Con juegos Donde haya Multifamilias De Marvel Es decir Si Xbox Hace un juego De Avengers Wolverine puede salir En ese juego No hay pedo El hueco Real Si Xbox Hace Un juego De No sé Wey Midnight Suns En una vena distinta Del que salió De 2K De Far Axis Puede salir Wolverine No hay pedo Entonces no saldrá Películas de X-Men Esto es exclusivo De juegos Roman Yo digo Que Wolverine Para el 2030 Ya está Ya está en alfa Esa madre Elian Yo creo que está Dos años Yo dije Venom Porque dije Bueno Ahí está No Si no hay Midnight Suns Entonces la rama De Marvel Le quedará A Xbox Son los Casamonstruos Empiezas con Blade Sigas con Elsa Bloodstone Y puedes ir Armando algo Y yo creo que Es muy complejo Yo creo que Se refiere más ¿Qué pasa? Que por ejemplo Ahorita que Xbox Tiene a Activision ¿No? Y Xbox dice Disney Dame chance Voy a sacar Deadpool Y en Deadpool Sale Wolverine Un ratito Si mal lo recuerdo Y entonces Marvel va a decir Si no hay pedo Siempre y cuando No hagas exclusivo A Wolverine O sea Siempre y cuando Tu foco de marketing No sea Wolverine Y ya Y ya Y Xbox puede sacar Lo exclusivo O Xbox diga Oye voy a sacar Los Marvel Ultimate Alliance Otra vez cabrón Ah ok No hay pedo Un night Porque Porque salen Los X-Men Pero no es un juego De X-Men Si me entiendo La diferencia Es un tema De nomenclatura Es un tema De como dices Las cosas Marco ¿Cómo andamos? Ay Marco ¿Cómo estás? O sea que ya está Libra la licencia Para que metan Los X-Men En algún Marvel Contra Capcom Correcto Marco Siempre ha estado libre Pero si hace Capcom Otro Marvel Contra Capcom Pueden usar los X-Men Sin un pedo Entonces ya vimos Cómo funciona X-Men Bien dijeron Chequen todo lo que vende Marvel Todo lo que recibe Marvel Por cada juego vendido Juegos digitales 9% Al 18% De cada juego vendido ¿Saben lo que eso significa? No va a ver A ver 70% Asumiendo que esto es bajo Los 70 dólares Por 0.18% Marvel se está llevando 12 dólares Con 60 centavos Por cada juego De Marvel vendido Físico No mames 12 dólares le quita Ahora Considerando Considerando que sea sobre el valor total del juego Porque recuerden que PlayStation Ah pues es el dueño de la IP Olvídalo Sí Son 12 dólares con 60 centavos Porque se lleva la mayoría de la mordida No estos en juegos digitales Mientras que en juegos físicos Se lleva todavía más Si tú Si tú compras un juego de Spider-Man En físico de PlayStation Se llevan Lo quieren un poco Quieren todo lo que quiero Se llevan 18 dólares A la madre Entonces Cuando vean ustedes A A los fans de PlayStation Los fans aguerridos Los que Los que quieren Pleito cabrón En realidad En realidad No les Sony Tiene que vender Mucho más Para sacar la ganancia Como en una propiedad De God of War Uncharted O Horizon Cabrón Tiene que vender Mucho más Vean como les metieron La chaira Que duro Y ahora De los DLCs Contenido descargable Como La ciudad que no duerme El de Black Cat Y todos esos Se llevan del 19 al 26% Entonces A huevo Tienen que ser DLCs De 20 dólares Y aquí viene la parte La parte sorprendente Las consolas de PlayStation Que incluyan Spider-Man 2 Marvel se queda Con el 35 A 50% De todo el valor De la consola ¿De la consola? Ay Verga ¿Cuánto cuesta El bundle de Spider-Man? En buen pedo ¿Cuánto cuesta El paquete de Spider-Man? ¿550 dólares? ¿Cómo ¿13 mil? ¿14 mil? Vamos a hacerlo En dólares ¿550 dólares? ¿Les gusta? Vamos a calcularlo Con el 35% Wey Marvel se está Quedando 192 ¿650 dólares Cuesta? Pero ¿Qué cosa? Bueno Basándolo En 550 dólares Marvel se está Clavando 192 Dólares Por cada Consola vendida De PlayStation 5 Diablos Creo que Sony No es muy bueno Para los negocios Wey Los abogados De Disney Tenían una erección Mientras firmaban Esto No puedo Creerlo Claro que sí Claro que sí Díganle que sí Díganle que sí No pero Oye No sé No sé si de verdad Sony no consideraba Que fuera El mejor negocio O sea Porque aquí dice Que se calcula De la siguiente manera Número de unidades Vendidas A mayoreo Aplicado Por las regalías Del paquete Más Multiplicado Por el juego Vendido Entonces No solamente Cobran regalías Del paquete De la consola En sí Cobran regalías Del juego Que viene también Con la consola O sea Es doble mordida A la virgen Quieren todo el dinero Todo el dinero Lo mames Mira hasta Mila Se puso con su almohada Dijo Eso es demasiado bueno Qué buenos negocios No hombre Sony era un gandalla Dice Le dice Quítate que ahí te voy Ahorita Soy Viene una época De solo superhéroes Por parte de Sony Y nada nuevo Solo de Insomniac Solo de Insomniac Porque Insomniac Está haciendo Venom Para otoño 2025 Wolverine Para otoño 2026 Spider-Man 3 Para otoño 2028 Ratchet & Clank En otoño 2029 X-Men En otoño 2030 Y una nueva Propiedad intelectual Para 2031 32 Bárbaro Miren Aquí está Entonces Probablemente Sui Donde si tengas Mucha razón Es que los juegos Grandes de Sony Por muchos años Van a ser Van a ser Superhéroes Sí 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 Eh Sony te amo Pero no mames Vean esto Eh Spider-Man 3 Pobre Ratchet & Clank Pobre Ratchet & Clank Porque es buen juego Es buen juego Es divertido Pero la verdad es que si te subieron esta Yo que no crecí con Playstation No ubico la franquicia O sea si tú me Me pones trailers Y eso voy a decir Oh que padre A Sony le hacen falta Otros 2 millones de furros Es mejor Jack and Daxter De calle O sea no me tengo cariño Esa franquicia No sé qué es Yo no lo cubría Porque pues no sé qué es No me llama la atención Eh Pero a ver Play perdiendo Como siempre Entonces No Vienen de muchas victorias Entonces como ya vimos Spider-Man 2 Tenía un presupuesto total De 315 millones Lo que le explicaba a Mara Hace un momento Por si no quedó claro Es que Eh 315 millones Spider-Man 2 305 millones Para Wolverine Lo que me Lo que nos dice Que va a ser un juego Como del tamaño De Spider-Man 2 Y 385 Me equivoqué Más bien Si es bastante dinero Para un juego Solo de Wolverine Y 385 millones Para el juego De Marvel Spider-Man 3 Lo que me dice Que va a ser todavía Más grande Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Sí Pero o sea Vean la inversión Que Sony está haciendo Y corren mucho El riesgo De que pues No vendan suficiente 12 18 horas De juego De Wolverine Según Según No lo veo mal A Sony le llegó El bully De secundaria Cuando era El bully De primaria Sí 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 Y Bueno Hasta el día De hoy Ha vendido 6.1 millones De copias Spider-Man 2 Yo creo que va muy bien Yo creo que va muy bien 6.1 millones Dame un segundo ¿Cuánto dinero Se ha llevado Marvel De esto? Ahí está Ahora sí Ahora sí Tiene sentido 76 millones 76 millones De dólares Casi 77 millones De dólares Ahora sí Tiene mucho sentido De Marvel Estar así Tirado en la maca Casual 77 millones Entonces Si ustedes creen Que Disney Está estresado Porque la película No le da bien Digo Tienes otros lados O sea Ellos sí saben Hacer negocios Diversificaron Dijeron Pues si no me va bien En mis series Que casi nadie Está viendo Ni mis películas Ni nada Voy a sacarlo En consolas Sí Está cabrón Está cabrón Y bueno Sigue el chisme Me he encontrado Otra gallina No es tanto dinero Como el que harían En las películas Pero Pero sigue siendo Algo interesante Por último Otras cosas que se filtraron Es como han vendido Los juegos de Playstation Hasta ahora Horizon Forbidden West De 2021 Para Caso En dos semanas Había vendido 2.7 millones De copias ¿En serio? Nada mal Nada mal Le fue bastante bien Para todas las críticas Que le hicieron ese juego Incluyendo yo Porque yo tuve críticas De ese juego Lo curioso Que vale la pena Analizar de aquí Es que por ejemplo The Stranding Remasterizado Un charted Remasterizado Solo en 23 semanas Y 28 semanas Respectivamente No En 5 semanas Y 23 semanas Habían vendido Menos de 300 mil copias Quiere decir Que los remaster Para Sony Es una moneda al aire A veces venden Un chingo Como Gusto Tsushima Y a veces Se quedan Estén caísimos Como The Stranding Sí Sí, sí, sí Demon's Souls En 68 semanas Va para 2 millones Apenas No entiendo Por qué Sony No lo saca en PC Harían todo el dinero Todo el dinero Zero Dawn Vendió menos de 10 Y curiosamente Cuando lo dieron gratis Se la contabilizaron Y de 8 de la mañana 20 millones Se mamaron Pinches tramposos Así es Sony Es muy tramposo Entonces estoy sacado Mucho de onda Y para concluir Esta parte Del stream De hoy Ahí les va Se filtraron Que Sony Está preocupadísimo Por el tema Del Activision Porque Una diapositiva Interna De Sony Se filtró Que dice El brinco de rana ¡Ey! ¡Gracias! ¡Van Kaiser! ¡Scribe Zoom! ¡Van Gamer! ¿Qué Pokémon quieres? ¿Qué Pokémon quieres? Mira, está quedando El Wofet de Joselo Ahí voy Es un proceso Ustedes tranquilos Yo nerviosa Así estás dibujando Más con calma ¿Verdad? Sí No hay tanta presión Sí Y es que estoy bien Bien metida Escuchándote Volando alto Volando alto Ey, mi guagua Ey, exacto Tu guagua fe Bueno Ahí te va ¿Qué es lo que pasa Con Microsoft? Les traduzco Lo que dice La diapositiva La adquisición De Activision Blizzard King Por parte de Microsoft Hace que brinca Hace que nos brinque Por encima De nuestros pilares ¡Dos vitazos! ¡Gracias Alexa! ¡Gracias por tus Increíbles vitazos! ¡No te preocupes Alexa! ¡Con que estés aquí Nos ayudas mucho! Ahora sí que aunque Nos hayas acompañado En el reycito De la bella heredita Nos hace muy felices Sí, sí, sí Espero que te diviertas Mucho Somos muy ruidosos Y entonces Aquí es donde Aquella declaración De Jim Ryan Para el que no estén enterados El CEO de Playstation Salió y dijo ¡Me pichas Petejos! Nuestra compra de Boji Nos va a dar más valor Que Que los 69 Billones de dólares Que Microsoft Está pagando Por Todo Activision Blizzard Corta cámara Seis meses después Y Boji Está en llamas No han sacado Ni madres No están haciendo dinero Y Microsoft Está Pues esperando Que Roberto Se vaya Para poner todos los juegos En Game Pass ¿No? Ya lo van a dormir En abrir Dice Ah sí es cierto Correcto Correcto Y bueno Continúa la diapositiva Diciendo Activision Blizzard King Provee de un increíble Valor estratégico A lo largo de servicios De juegos como servicio Gran escala En juegos móviles Y en el frente De la PC Como puede ser En Battle.net Adicional a esto Microsoft Está construyendo Una tienda Móvil De gaming Para competir Contra Apple Y Google O sea Sony le cagó Así como de Oye ellos si pueden Nosotros no Van a hacer todo el dinero Ya sí Call of Duty La amenaza de Call of Duty En 2027 La adquisición de Activision Blizzard Por 69 billones Puede disruptir Y amenazar Nuestros mercados De suscripción de juegos Y Gaming en consola Consola El cambio de Playstation A Xbox Con los tiempos Y Utilizando Recompensas Dentro del juego Como diferenciadores Como armas O sea No que te vaya a dar Sino que Microsoft Vaya a usar Como arma Estos diferenciadores Está como que Muy agresivo Decir que sea un arma Es una guerra Es una guerra O sea De ti ¿Verdad? Pero Igual No sé De ahí Esos en consolas Se los traduzco Lo que están diciendo aquí Es Tenemos miedo De que Microsoft Ofrezca Beneficios Para los jugadores De Call of Duty Y que eso convenza A nuestros jugadores De irse a Xbox O sea Que el juego Sea tan Un factor Tan atractivo Para los jugadores Que digan Ah Y como alguien Que tenía Exclusivamente Un Playstation 4 Se quemó La chingadera Compré Un Xbox One X Y me seducieron Con 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 todos los beneficios Que Xbox ofrece Con todos los juegos Y Que le dije a Sony Vete a la chingada Güey Y de vez en cuando Uso la madre Y te estoy jugando Final Fantasy 7 Más de eso en un momento Bueno O sea Que si volvimos A las guerras De consolas A los 2000 Ay no 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 es como los 2000 Pero asume tú Que en las juntas De marketing En las juntas De 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 gerentes En las juntas Dentro de Sony De Microsoft De Xbox Respectivamente Es un tema De Como le vamos A robar A los clientes Al otro Porque no solamente Es vamos a ser La industria Más grande Es Como nos vamos A chingar A la gente De allá Si o sea Al final Por eso es un mercado Competitivo Era Soy Creía que siempre Fue Team Xbox La guerra de consolas De los fan loquitos Si 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 Yo hablo Yo hablo De un tema De números Yo hablo De un tema De estrategias Fiscales De marketing De ventas Comerciales Un tema Más analítico Los loquitos Que gritan en Twitter Son eso Loquitos Exactamente Figar lo puso Muy bien La guerra de consolas Es de los fan loquitos Otra cosa Es la competencia Empresarial Mejor dicho No se puede Xbox me compras Y saca cloud En mi país Pues dale chance Porque poquito a poquito Han ido expandiéndose Por Latinoamérica Ripper Continuamos El tercer punto Ah no Después de hablar De las consolas Que dicen que el miedo Es que se brincan A Xbox Lo siguiente miedo De Sony Es las suscripciones El ecosistema Amplio De Microsoft Junto a La exclusividad Crea mayor dominio Aquí no lo están diciendo Pero lo están diciendo Game Pass Ofrece valor Porque está diciendo Game Con los servicios De suscripción De Microsoft Game Pass Ofrece exclusividad Y eso crea dominio Porque ellos Si pueden decir En su marketing Ey Mis exclusivos Si están en Game Pass Sony no puede decir eso Los exclusivos No llegan a Plus Al menos No en auto Ya cumplió un año Y no está en Plus Para que vayan midiendo De ahí Tercer punto Impacto de Sony La amenaza masiva Al Playstation Plus Lo cual se encuentran amenazados 1.5 billones De dólares En ingresos anuales Cosa que tenemos que ver Cómo rellenar Que son 45 millones De suscripciones Por 12 dólares Mensuales O por 12 dólares Más 20% De los que tenemos que pagar Al third party A lo que va Es que Sony Está haciendo números Y dicen Tenemos que ver El escenario Donde nosotros Perdamos Ese 1.5 billones De dólares anuales O sea Microsoft les metió Un pinche Golpe al hígado Con la compra De Activision Porque Sony Está diciendo Vean el lenguaje Gap to fill Sony ya se está Estructurando Como si ellos Perdieron ese dinero Como si ellos Esos suscriptores De Playstation Plus Los van a perder Y se van a ir a Xbox Ellos ya lo están Manejando así Internamente Rarísimo De ahí Siguiente punto Día Y fecha La amenaza De día y fecha Posteriormente A la adquisición Microsoft va a poner Todos los juegos De Activision Blizzard En Game Pass El día de su lanzamiento Day and date ¿Qué quiere decir esto? Es como Wey Ya no vamos a vender Lo que vendíamos De Call of Duty Aunque sigan saliendo En Playstation Día 1 Ya no vamos a vender Lo mismo Es como funciona ¿Sabes por qué? Porque también Estaba considerando Todas las microtransacciones O sea Les van a salir Más baratos En Xbox Que en Play Sí O sea Mucha gente va a decir Wey O sea Mejor contrato Game Pass Y lo que me sobra Me lo gasto Sobre Así todo enfermo Ya sabes Le van a aplicar Un Sega A Sony Espero que no Espero que no Espero que no Espero que no Es que al final Siento que mucho Sony Se puso en esta situación Ellos solitos Cabrón Se puso ellos solitos En esta situación Yo creo que fue Jim Ryan Sí Se puso muy agresivo Jim Ryan Se puso muy agresivo Con Queriendo sacar Xbox del mercado Y como que Le cagó un poco A los de la mesa directiva De Microsoft Esa actitud Y los jodieron Ah ¿Quieres hacer exclusivo Starfield Además de Deathloop Y Ghostwire Tokyo? Compro Bethesda Wey ¿Ahora quieres hacer exclusivo Call of Duty? Pues com Y no me dejas Que salgan en Game Para los Juegos Activision Pues compro Activision Wey Quitado de la pena Así de ¿Qué? ¿Quieren dinero? Me sobra el dinero Porque en el juicio Salió Recuerden En el juicio Salió Que 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 el pinche La razón Por la que Microsoft empezó Deber de comprar Estos editoriales Fue porque Sony estaba Dejándolos fuera A raíz De la agresividad De Jim Ryan Microsoft Se puso súper agresivo Y Jim Ryan Se la acabó pelando No hay ningún Otro nexo causal O sea Es el caminito Que tú puedes ver De boronitas Y te Da la imagen Completa Se siente como Si se estuvieran rindiendo Un poco Un poco Pero no dudo yo Que van a hacer algo Y van a poder levantarse O sea Lo han hecho en el pasado No veo por qué No lo vuelvan a hacer Más porque ahorita No hay tanta mala fe No Si hay un chingo De mala fe Con la marca Yo lo resumo Si tienes una buena dirección Creo que puedes Pero es eso No hay líder Ahorita Porque Jim Ryan Se va Todo indica Que lo corrieron O huyó del barco Que es todavía más triste Una buena dirección Puede salvarte Un barco Que está en la situación De Titanic Ve al tío Phil Amor O sea El tío Phil Agarró un Titanic Se estaba uniendo a Xbox Se estaba yendo a la unido Pero qué pasó Que él era muy buen líder Tenía una visión Muy clara Y muy buena De lo que quería Entonces Porque ahorita es Ahorita Phil es más como Phil ahorita es como Sauron O sea Él está así Arriba de todo ¿Todo lo ves? Sí Sí Para bien Porque lo que hace ahora Lo que hace Lo que antes hacía Phil Ahora es Sarah Bond Y más importante Ella era encargada De los indies De hecho Todo el proyecto De Xbox ID Lo hizo Sarah Bond Oh wow Sí, sí, sí O sea No lo creó ella Pero ella lo Lo impulsó Lo impulsó A lo que es hoy Sí Pues es lo que hizo Phil O sea Phil como que vio Ideas Que estaban dentro De Microsoft Y que fue puliendo Y que fue puliendo Y que entonces Como que le encontró La forma No tanto así No tanto así ¿No? Porque No, no, no Perdón A Red Como bien te dice Figa Red Era más como Sony estaba utilizando Mucho su influencia Como líder de mercado Y al final A los editoriales Les convenía Porque decían Cabrón Mejor firmo con Playstation Donde tienen Puta 120 millones De Playstation 4 Me conviene más A 70 millones De Xbox One Tan simple Como matemáticas Entonces Sony Sabía todo el peso Que tenía detrás Y eso le permitía Hacer estas negociaciones Draconianas Sin tener que pagar Tanto Microsoft lo que tuvo Que hacer Es soltar la cartera Pero Sony En sí Nunca usó cartera Usaba influencia A pesar de todo No quiero que el Play Muera Es mi factor nostalgia No estoy listo Para soltarlo No, no, no Nadie está hablando Aquí de que Playstation Se va a morir No, es simplemente Es un asesoramiento De daños Sí No me dieron el peligro No vieron Quién estaba atrás De Xbox Creo que se les olvidó La historia de Xbox Donde recuerdan Que la razón Por la que existe Xbox dentro de Microsoft Es por la pregunta ¿Y qué hay de Sony? Está muy bien documentado Que en la junta De San Valentín Que le llaman El masacre De San Valentín Este Habían mandado La chingada Al Xbox Sony Digo Este Bill Gates Y el otro pelón Steve Ballmer Lo habían mandado A la chingada Pero que alguien En la junta Nadie se acuerda Quién chingados Es porque todo el mundo Se quiere colgar la medallita De que fueron ellos Alguien dijo Porque Bill Bill les estaba diciendo Ustedes son unos pendejos De verdad No mamen Pinches idiotas ¿Cómo van a sacar Un Xbox Que no use Windows? ¿Cómo que van a usar Un sistema operativo Exclusivo en juegos? Si lo queremos Que es que haya Windows En la sala Pinches pendejos No les voy a dar nada Que quieren 10 100 millones de dólares ¿Qué pedos Impeciles? Y era un San Valentín Fue un San Valentín Dicen que nadie Llegó por sus esposas Y sus novias De vaquinas Así de Porque era una junta Que iba a durar 10 minutos Y se alargó Y que Bill Gates Estuvo Pendejos 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 Se sabe que Bill Gates Hablaba así Estaba pendejos Pendejos Y que todos Así de Ya no te exentes Y que Y que entonces Ya Bill Gates Se iba a mandar A chingada Xbox ¿No? Y que alguien En la sala dijo ¿Y qué hay de Playstation? ¿Qué hay de Sony? Y todos Y cuenta la leyenda Que Steve Ballmer Y Bill Gates Se voltearon a ver Y dijeron Y sí ¿Y qué hay? ¿Y qué hay de Sony? ¿Y qué hay de Sony? Porque la preocupación En el contexto histórico De ese momento Es que el Playstation 2 Venía tan poderoso Que Tenían miedo De que fuera una PC O sea Y sí Sony lo tenía planeado Porque después Empezó a mandar teclados Mouse y disco duro Me encanta Me encanta Con linux Esos accesorios retro Que de verdad Eran unos mouse Súper raros Y entonces Sí ¿Y qué hay de Sony? Y Bill Gates dijo Ya toma todo el dinero Y hazlo Entonces Los cagoteó Un día entero Nadie llegó Con sus esposas Pero al final Les aprobaron El Xbox Solo Por la idea De que Sony existía Entonces Ahorita Sony Está muy preocupado Con esto que se filtró De todo el valor Que Activision Blizzard Le puede Otrogar a Xbox Tanto que dice ahí En la parte que dice League Frogs Activision Blizzard King Provee un increíble Valor estratégico A lo largo de muchos Juegos como servicio Y escala en móvil Y en tiendas de PC Con Battle.net Microsoft puede Puede recibir Suscripción de multijuegos Del 50% Vender 50% De los juegos Y en 60% El 60% Lo que hace Que los pilares de Sony Ya estén detrás De esta competencia Y se sientan Por debajo De las fechas El impacto de Sony Requiere expandirse Porque dicen Que tienen unas juntas Con aerolíneas Y mi jefe Quiere llevarse a alguien El personal de recursos humanos No, Crowbell Pues que te pague El triple Es triple Pues que te paguen Pero intenta entonces Negociar que te dejen Descansar otro día O tal vez llegar Un poquito más tarde O salir temprano Sí, negocia Negocia Intenta negociar Algo, Crowbell Claro Si se da la oportunidad Tampoco pongas en peligro Tu chamba ¿Cómo estás, Serge? Entonces, como pueden ver Sony lo que está diciendo aquí Es a la madre O sea Microsoft acaba de comprar Activision Que va a agregar Un chingo de valor Porque Ya tienen Game Pass Porque ya venden bien En consola Como hemos visto En sus últimos reportes Operativos Y ya vende bien En En PC Con esto Se van a disparar más Nosotros en Sony No tenemos eso Eso es lo que están diciendo Es más como de Wait Microsoft nos va a brincar Y no tenemos Nada en lugar Para Para prepararnos A eso que viene Y entonces Vienen las dudas Que tiene Sony Las dudas que son La suscripción Perfecta Para los juegos Es completamente Elusiva Porque el contenido Premium Tiene esta expectativa De ser gratis De mejor de la clase De mundos creados Es insostenible Las suscripciones Mensuales E incrementales No van a cubrir La inversión No tenemos Una Experiencia En PC Juego móvil Y consola Unificadas A la vista Las computadoras Son muy diversas Es que te imaginas O sea Voltear a ver A Xbox Y ver que está Todo perfectamente Alineado Si pero les costó Un huevo Y Sony No los bajaba De pendejos Hasta que Ya Hasta que ahorita Ya les jala O sea Nosotros vemos Mucho en redes Chicos Como Eh ¿Por qué hacer No tengo Un Xbox Si puedo Comprar Todo en PC? Si Correcto No le quita Valor Al Xbox No le quita Valor No le quita Valor Porque siempre Va a haber Idiotas Como yo Que preferimos Jugar en Xbox A pesar de Reconocer Que la PC Ofrece Un gran valor Porque a mi Me gusta Picar Consola Y que Prenda Ya sabes Y que ya No tienes Que hacer No tengo Que Soy un Huevón No quiero Configurar Wey Entonces Siempre van A existir Imbéciles Como yo Que vamos A preferir La consola A pesar De tener La PC Aquí O Gente como Yo Que le gusta Mucho jugar En PC Pero no le mueve Nada a los Specs Y juega El pinche Cult of the Lampa 15 cuadros ¿Por qué Haces eso? Porque yo No conozco Nada mejor No le sé Mover A los Specs Amor Es como De Ah Cuando le Moviste Y pude Verlo Ya fluido Dije Estaba En el Infierno Dice Olmos Sonimar Ya hace rato Miré este Tweet Sabías Que Jim Ryan Acaba de Vender 45 mil Acciones De Sony Ahorita Que hablabas De que Jim Probablemente Abandonó El barco Como suenan Estas Diapositivas Que no me suenan A mi Como pánico Me suenan Más bien Como una Empresa Diciendo A ver Cabrones Tenemos Este pedo Que vamos A hacer Pero los veo Perdidos Porque no hay Liderazgo Recuerden que Jim Ryan Se va En abril Y no hay Nadie O sea Se fue O lo corrieron Una de dos Tomen su veneno Pero el hecho De que haya Un CEO Interino Es que no fue Una sucesión Normal Les recuerdo Cuando fue La última vez Que vimos Un Un presidente Interino Fue cuando Saturo Iwata Lamentablemente Falleció En Nintendo En la lista Era un No Ese es Izanagi Había otro Silvian El se corrió El de Unity Se unirá A la madre John Ricatelo No gracias No gracias No gracias El tío Phil Vaya a Sony Y ayude Pues en buena fe Si 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 No se No se Ahorita que dijiste Que eras de las personas Que te gustaba Comprar una consola Y jugar Yo soy de esos Compré una TV De Samsung Nueva Únicamente Para poder jugar Game Pass En la TV Uuu Buenísimo Te digo O sea Al final Eso que acabas De decir Crowbell Va muy de la mano Con lo que estamos diciendo El hecho de que Sony esté así Sentado en su sillón Esté viendo Los Game Awards Y de repente Vea Compra tu tele Samsung Para jugar Game Pass Y es como de A la madre Ya tienes Ya sabes Se le cierra tantito El ojo derecho Y le tiembla tantito El párpado Si Y después Ve y Legion Go También Game Pass Porque aquí vemos El problema que tienen Es Unificar El teléfono móvil PC y consola No existe Xbox ya lo tiene Con la nube Las unificaciones Son las hojas Que está poniendo De servidores Entonces Está cabrón ¿No? Muy interesante Y ese es el chisme Si exacto Y ese es el chisme Con Sony ¿Cómo lo ven? Insomniac Filtrado La verdad Mis condolencias A todos los Trabajadores de Insomniac Que les filtraron Toda su información Personal Direcciones Teléfonos Datos Salarios Lástima que Sony No los protegió más Y Pues ya se la saben Se filtró todo El plan de Insomniac Las ventas Y que Sony Está medio perdido Y medio preocupado Están temblando Genuinamente Están temblando Ah y por supuesto La bomba Que nadie está hablando Que es que Marvel Se está clavando El 19% De cada juego De Spiderman Vendido Y que A la madre Y que Se están clavando También Eh 35% De cada consola Que incluye Spiderman 2 Es un jazz de Mario Correcto Refresquito Correcto Debe de ser De Insane in the Rain El que lo toca Loco bajo la lluvia Las portadas De sus álbumes Es un saxofón Esa vez sexy Dice Lo que suena Es un jazz de Mario Si pinche Marvel Arruinaste Marvel Ellos están a toda madre Ellos están a toda madre La madre Gracias.